En lo personal, mi primer año como senador, tratando de cumplir lo que habíamos planificado en la campaña electoral, un trabajo en conjunto con los intendentes del departamento, tratando de potenciar las cualidades, las bondades, los puntos estratégicos que teníamos pensados para desarrollar y generar trabajo, en generar desarrollo turístico, en mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento a través de los servicios que se brindan desde el Estado, como son la salud, la educación, la seguridad. Por allí, conforme, porque se han podido, desde la gestión legislativa, a través de distintos proyectos de ley, resolución o declaración, acompañar con una mirada estratégica al desarrollo de estos aspectos. Por ahí lo más trascendente han sido los avances que se han podido lograr en el Parque Industrial de Rosario de la Frontera, en donde ya se han iniciado con obras importantes que van a permitir generación de empleo, agregado de valor a la materia prima, desarrollo económico y productivo. También se ha acompañado desde lo legislativo y la Red Federal de Fibra Óptica para Rosario de la Frontera está encaminada desde Nación, van a llegar los fondos y la obra ya ha empezado en su faz administrativa a concretarse y ojalá que permita también que Rosario de la Frontera pueda acceder a este beneficio de mejor conectividad, que sabemos que en el día a día y en el presente, en esta generación por ahí, donde la era de la comunicación es tan importante. En lo puntual me gusta trabajar mucho con las instituciones, clubes de fútbol, centros vecinales, haciendo de enlace entre los centros vecinales y los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales. Hemos gestionado distintos apoyos en materia económica, en el programa Clubes en Obras, en el programa Clubes Argentinos, en el Ministerio de Deportes. También hemos trabajado muchísimo con un sector de la economía y el sector de los artesanos, el sector de los artistas, de la cultura, que se ha visto muy golpeado en este año. En lo que tiene que ver con el turismo, bueno, desde el Senado hemos podido trabajar en una ley de emergencia del sector, tratando de sostener esta actividad tan importante para todos los salteños, que genera más de 50.000 puestos de trabajo, que genera mucha riqueza para nuestra gente, y bueno, tratando de sostenerla para que se pueda recuperar y pueda seguir dando bienestar a muchísimas familias de salteños. En proyectos de ley que me gustaría destacar, algunos por ahí que ya han obtenido la media sanción en el Senado, como puede ser la creación de un juzgado multifuero para la ciudad de Rosario de la Frontera, otros que por ahí están en tratativa, con dictamen favorable o que están en comisión, y los cuales me resultan interesantes. Por allí una ley de fomento a la actividad de los biocombustibles, una ley de mecenazgo en materia educativa que podría permitir el acompañamiento desde el Estado de una manera más eficiente al actual sistema de becas que tenemos. Bueno, esas son algunas de las cuestiones por ahí que me gustaría trabajar en lo que viene en el año 2021.